En cinco días vamos a hacer 250 kilómetros recorriendo por las zonas rurales de Castilla, Segovia y llegando a Madrid, que yo creo que es un final de etapa grande. Haremos una media de 60-70 kilómetros aproximadamente y vamos unas 30 personas, participaremos en total dando pedaladas por el viaje. Entonces, el objetivo yo creo que es ese, visibilizar, dar oportunidades, facilitar espacios y apostar por el ocio positivo y el medio natural. Es más importante el apoyo social y comunitario. Un tema muy importante tiene que ver con la soledad no deseada. Es una enfermedad que aísla, porque tienes otra realidad diferente a la común que podemos ver los demás y eso genera un aislamiento social. Lo que tenemos que hacer, entidades como Fundación Intras, es proveer esos apoyos sociales, esas relaciones sociales, que a lo mejor a otra persona sin enfermedad le cuesta menos tenerlas, aunque también cuesta, y poder dar todas esas relaciones sociales que puede tener y un proyecto de vida. Me he encantado. Viva el intro ¡Viva! ¡Viva!